Bolsito de Dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y llevan todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la cabela original Con ese flow, 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 flow